¡Bienvenidos al cuarto capítulo de la batalla de los monstruos y las hadas! Este capítulo se llama Los Ascus y los monstruos. ¿Preparados? Genial, porque dice así. Y del otro lado de la frontera, las cosas son muy diferentes. Si hay algo que Felipe Muz detestó siempre, son las flores con que Cecilia llena las paredes. El reino de Felipe era muy otra cosa. Para empezar, nada de blanco, ni rosa ni azul. Una pared roja y la otra violeta. Y rogó y rogó hasta que le dieron permiso para pintar un pedazo, el que contenía la colección, de negro. Silvia Muz suspiraba y decía que jamás iban a poder volver a darle un color decente a una pared que fue negra. Pero Sebastián Muz insistió en que Felipe se diera ese gusto. En fin, que la pared negra de Felipe fue motivo de una de las tantas peleas a que nos tienen acostumbrados los monstruos. Eso hizo que Cecilia la detestara especialmente y que Felipe se apurara a pegarle encima su colección de ascos y de monstruos. En realidad, la colección de ascos y de monstruos no pertenece solo a Felipe. También pertenece a su amigo Antonio, alias Burrucha. Las fueron armando juntos. Empezaron hace un tiempo cuando estaban terminando tercer grado, si mal no recuerdo. Pero, aunque la colección les pertenece a los dos, el museo estuvo siempre exclusivamente en casa de Felipe. El día en que el pobre Burrucha se le ocurrió pegar uno de sus ascos en el vidrio de su ventana, la madre tuvo un ataque de nervios verdaderamente espantoso. Es por eso que Burrucha suele pasarse las tardes y tardes aquí, aunque tiene un cuarto tres veces más grande que el de Felipe. Los ascos se dividen en dos clases. Atención. Están los ascos para mirar y los imagínate. Los ascos para mirar son unos hermosos dibujos y colajes que hacen Felipe y Burrucha en los días de lluvia. Por ejemplo, un hombre que en vez de ojos tiene dos lenguas y una fila de caracolitos que le salen del agujero de la nariz y se le van metiendo por los agujeros de las orejas. Los imagínate, en cambio, son sugerencias en forma de graffiti que escriben con tiza blanca sobre la pared negra. Siempre empiezan con Imagínate que, por ejemplo, imagínate que estás por pinchar una papa frita y el tenedor se te convierte en moco. A mi modo de ver, los imagínate son muchísimo más asquerosos que los ascos para mirar. Y después, bueno, después están los monstruos. Cumplen funciones diferentes. Los ascos son para repugnar y los monstruos son para dar miedo. A diferencia de los ascos, los monstruos son nada más que un nombre. A Felipe y a Burrucha les gusta inventar nombres aterradores. Después se quedan los dos en silencio pensando en el monstruo al que corresponde ese nombre. Durante un tiempo, temblaban de solo pensar en los drobongos descocidos y les corría un sudor frío cuando hablaban de los alisiotes frumocientos. Como, por ejemplo, con el tiempo, los dos coincidieron en que el gran monstruo, el monstruo de todos los monstruos, el más temible, era Colofón Definitivo. De modo que le dedicaron a él casi todos los pensamientos. En la pared negra de Felipe Mouss había pegados, para cuando empezó esta historia, dieciocho ascos. Siete ascos para mirar y once imagínates. Y siete recuerdos del monstruo, todos referidos, por supuesto, al más temible, el Colofón Definitivo. Por ejemplo, había un dibujo de un huevo y abajo decía el huevo azul que puso la última gallina, única sobreviviente de la tercera masacre llevada a cabo por el Colofón Definitivo. O una gran mancha entre Violeta y Verdosa. Y luego una flecha y letras gruesas donde decía, sombra que deja la sombra del manto del Colofón Definitivo. En realidad, sospecho que Felipe y Antonio no tenían la menor idea de cómo podía ser la sombra de una sombra, pero seguramente les pareció una fórmula apropiada para dejar todo en el más completo misterio. Cualquiera podría pensar que un chico tan afecto a los ascos y los monstruos resultaría poco cariñoso. Pero no es así. Felipe Mouss es, creo, mi mejor amigo. No conozco nadie que sepa jugar mejor que él al tira y afloja con un trapito. Y hemos peleado algunas espléndidas batallas encima de su cama. Pueden creerme que sabe pelear. A veces pienso que bien merecería ser un perro. Siempre terminamos empatados, cansados y contentos, él riéndose, yo moviendo la cola, y los dos mirando con orgullo a la pared de los ascos, mientras intentamos recuperar el aliento. En fin, que hay días en que nada me hace más feliz que una siesta junto al hada, y otros en que prefiero una revolcada con el monstruo. Y eso me convierte, como se podrán ustedes imaginar, en testigo casi imparcial de esta singular guerra. Gracias por ver el video.